Somos de Santa Fe y fuimos invitados a participar de esta feria y bueno, acá estamos. La verdad que estamos muy contentos porque mucha gente, muy linda la tarde aparte también. Y bueno, la tarde se presta para pasarla bien. La gente muy agradable, la verdad que estamos contentos y conformes de haber venido. Bueno, cuéntenos qué es lo que realiza, qué artesanía es la que usted realiza. Bueno, nosotros hacemos juguetes de madera, totalmente de madera. Lo hacemos con mi papá y yo lo ayudo a él, digamos que él es el maestro que lo fabrica, lo idea. Yo lo ayudo y bueno, él se llama Ernesto Schmidt y bueno, tiene 80 años y sigue haciendo estos juguetes que ustedes pueden ver ahora y bueno, toda su vida carpintero y bueno, se jubiló y empezó a dar rienda suelta a lo que él tenía en su corazón que era fabricar juguetes para los chicos. Un poco juguetes, los juguetes de madera un poco nos recuerdan también a nuestra infancia, los juguetes porque en su momento eran los únicos que había y muy duraderos por cierto. Sí, 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 eso es lo que, o sea, todo el mundo lo dice, la verdad que aprecia la elaboración, la paciencia, el tiempo que hay que dedicarle a cada juguete, desde la fabricación hasta, digamos, la elaboración completa, el armado, pintado. La verdad que, bueno, es un juguete que antes se veía mucho, muchos años atrás se veía, se veía mucho cuando existía el plástico, después dejó de existir, digamos, no en su totalidad, pero bueno, el plástico lo reemplazó. Pero bueno, por eso ahora la gente que los ve, los aprecia y le trae recuerdos. Bueno, ¿desde qué monto hasta qué monto podremos encontrar juguetes de madera aquí en el suestán? Bueno, mirá, tenés juguetes de varios precios, tenés precios módicos, digamos, va por el tamaño, o sea, tenemos juguetes chicos que oscilan entre 300, 350 pesos, hasta camiones grandes y juguetes como, por ejemplo, el micro, que sale 1.400 pesos, pero ya son juguetes grandes, son juguetes grandes que por el tamaño y por el tiempo que lleva a armarlo, tiene su costo. La última, ¿qué balance hace de las ventas realizadas esta tarde aquí? ¿Fueron buenas? Sí, 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 la verdad que en el poco tiempo que estamos, que dura, digamos, la feria, porque esto arrancó a partir de las 3, de las 15 horas, que cada 16 horas, sí, la verdad que hemos vendido, hemos vendido bastante bien. Bueno, muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y qué es lo que realizás? Dale, buenas tardes, yo soy Virginia Guntren, soy diseñadora en Alta Costura, y bueno, estamos haciendo la primer feria de Virginia Guntren en Alta Costura, y por el momento estamos dando cursos desbordados en San Carlos Norte, y ahora vamos a hacer un seminario desbordado acá en San Carlos Sur. Bueno, estás aquí exponiendo en la feria de artesanos, que se realizó en San Carlos Sur, y vemos un hermoso vestido, ese también, bueno, es realizado por vos y todos los apliques que tiene. Sí, es realizado por mí, con ese vestido me recibí, hice un desfile en Santa Fe, el año pasado, estudié en la Academia de Olga Gualtieri en Santa Fe. Bueno, ¿qué balance harías de lo que fue esta feria de artesanos, de acuerdo a la concurrencia de gente, la venta que hubo, si estás conforme con lo que fue este evento? Sí, en realidad la gente estuvo muy conforme, todos se llevaron tarjetitas, porque no era para vender, sino que era para mostrar más la idea del bordado y todo lo de Alta Costura. No, no, saliste del esquema tradicional del artesano que busca vender, sino que lo que viniste a hacer es promocionar tu producto y tu trabajo. Claro, así es, sí. Bueno, de acuerdo a los proyectos que tenés de aquí en Más, ¿vas a seguir perfeccionándote en este tema, realizando desfiles, cursos? Sí, sigo siempre perfeccionándome, haciendo cursos y por ahora, bueno, dedicándome más en el bordado y la Alta Costura.